Sin rumbo Sus amigos a Cristo yo perdí Quitaron las creencias que para Él yo tenía Y sola y sin ayuda de Cristo me alejé Tus grandes maravillas mi Señor Han hecho renacer en mí la fe Y hoy que vengo a tus plantas Créeme, lo hago de verdad Te necesito Cristo, ayúdame No dejes a mi alma perecer Estoy arrepentida Mírame, perdóname Señor Las marcas del pecado Aumentan hoy mi fe El mundo no me arredra Pues Dios conmigo está Es mi mejor amigo Me guía por tu piel Lo viejo lo he dejado Me río del ayer Tus grandes maravillas mi Señor Han hecho renacer en mí la fe Y hoy que vengo a tus plantas Créeme, lo hago de verdad Te necesito Cristo, ayúdame No dejes a mi alma perecer No dejes a mi alma perecer Estoy arrepentida Mírame, perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor No dejes a mi alma perecer No dejes a mi alma perecer Gracias.